Ahora escuche usted una nota especial que le quiero comentar en esta noche. Resulta que en el mes de marzo del año pasado, en la Garita Mariposa, fue detenido un ciudadano mexicano, Francisco Bustamante. Fue detenido a bordo de un autosedán 2001 Volvo, vehículo en el que transportaba alrededor de 12 kilos de marihuana en diferentes partes del tablero. El conductor fue detenido después de un año, en el mes de marzo, en el mes pasado, en el vehículo que fue subastado. El nuevo dueño del automóvil comenzó a tener problemas mecánicos y después de un tiempo decidió remover el tanque de gasolina para buscar la causa del mal funcionamiento del motor. Resulta que se encontró con la sorpresa de que en lugar de gasolina había dentro del tanque 18 kilos de marihuana. Estaban distribuidos en 25 paquetes. Ahora la oficina del fiscal del Condado Santa Cruz está considerando agregar nuevos cargos en contra del dueño original del automóvil, Francisco Bustamante. Un caso pues bastante insólito. De repente, él adquiere un vehículo en una subasta. Anteriormente, años atrás, lo habían decomisado esta unidad. Dentro de la misma, habían asegurado marihuana. Parece que no revisaron bien el vehículo. El nuevo dueño lo adquiere, lo compra y empieza a experimentar ciertos problemas en el funcionamiento de la unidad. Al revisar el tanque, pues se encuentra que había marihuana todavía empaquetada dentro de este recipiente. Un caso bastante, bastante insólito.